Sí, es verdad. Dona órganos, regala vida. Es el mensaje que desde el Hospital Reina Sofía... ...y la Asociación Transplantados de Corazón Ciudad de los Califas... ...nos hacen llegar a través del vehículo más solidario de la ciudad... ...el taxi. Nueve años llevan los taxistas cordobeses... ...sumándose a esta iniciativa... ...llevar el mensaje en la parte trasera de sus vehículos... ...para visibilizar la importancia de hacerse donante. Para nosotros es una satisfacción... ...no solamente este acto que sirve como de impulso... ...para continuar con estas acciones... ...sino realizar año a año... ...y en todas las actividades que desde Reina Sofía nos piden... ...o desde la Delegación en Córdoba, de la Consejería de Salud... ...para ayudar, ya digo, mínimamente en esta visibilización... ...de la parte trasera de los vehículos... ...de estas pegatinas para incidir y no dejarlo... ...porque yo estoy convencido de que lo difícil no es llegar... ...sino mantenerse... ...y en ese trabajo pues vamos a estar ahí... ...con la Consejería, con Reina Sofía... ...con nuestros hospitales de referencia... ...para seguir apoyándolo desde nuestras posibilidades... ...en esta ardua tarea que es continuar estando ahí... ...en el top ten de la donación de órganos". Un orgullo, una satisfacción y todo un símbolo... ...ya que durante el año el 60% de los taxistas aproximadamente... ...forma parte de la iniciativa... ...tras esta jornada anual, está la sensibilización... ...que los vehículos que se suman suponen el 75% de la flota... ...y es que es muy importante concienciar a la ciudadanía... ...de que la donación da vida. "...y un ejemplo es todos aquellos trasplantados... ...que día a día pueden llevar una vida medianamente normal... ...con sus pequeñas dificultades... ...pero siempre tienen una esperanza de vida... ...y esa esperanza de vida la dan todas aquellas personas... ...que por desgracia fallecen... ...pero que donando sus órganos... ...dan la posibilidad de que otras personas puedan seguir viviendo... ...y es muy importante, donar es vida". Entre todos sumamos y entre todos podemos lograr objetivos... ...es lo que ha señalado la Delegada de Salud y Familias María Jesús Botella... ...durante el acto en el que ha aplaudido la labor solidaria... ...de los taxistas cordobeses... ...con iniciativas como el Paseo de la Ilusión en Navidad... ...o su implicación en la campaña de la donación.